Musical Islam Juntas la luna y las estrellas iluminaron Un rostro acariciado por la noche perfumada Pregunté, ¿quién es ella? Dulcemente ilusionado No me importó, fuera casada Solo sabía, tenía que amarla No me importó, fuera casada Solo sabía, tenía que amarla Amarla y solo amarla Ojos cristalinos, sí que sí Me destrellaron Boca, labios fresa Sin fin Apasionados No me importó, fuera casada Solo sabía, tenía que amarla No me importó, fuera casada Solo sabía, tenía que amarla Amarla Y solo amarla Ay amor Cuanto te quiero Llegas Prendida Luces bella, bella Y yo asustado Tuve el temor Que no vinieras Por retardo Mira mis manos se deslizan Huevo caliente, que delicia No me importó, fuera casada No me importó, fuera casada Solo sabía, tenía que amarla 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 Y solo amarla Que no vinieras No me importó, fuera casada Y solo amarla Salud